Muy buenas tardes a todos nuestros invitados. Agradecemos el tiempo que han dispensado para el inicio de estos trabajos del Foro de Consulta, Modernización y Reforma Municipal, que el XIX Ayuntamiento de Tijuana, a través del Comité de Planeación del Desarrollo Municipal, el COPLADEM, que convocó para el día de hoy a los foros de consulta pública sectorial en distintos temas y muy amablemente el anfitrión del Colegio de la Frontera Norte nos permitió ser la sede del Sectorial de Modernización y Reforma Municipal. A continuación presentaré a los distinguidos miembros del Presidium que nos acompañan en este acto. El Regidor Luis Bustamante Mora, Presidente de la Comisión de Gobernación y Legislación. El Coordinador General del COPLADEM, Jaime Martínez Veloz, Arquitecto Jaime Martínez Veloz. Nuestro anfitrión y de nueva cuenta le agradecemos mucho sus atenciones. Gracias al doctor Tonatiuh Guillén López, Presidente del COLEF. El Secretario de Administración Financiera, pero no se encuentra. El Administrador de la Ciudad, el Ingeniero Manuel Guevara Morales. El Representante del Secretario de Gobierno de la Ciudad, Luis Rodolfo Enrique Martínez. Licenciado Odilar Moreno Grijalva. El Maestro Francisco Soto Angli, responsable del Eje Temático de Modernización y Reforma Municipal. A continuación, y para declarar la apertura de los trabajos de este foro, cedemos el uso de la palabra al Regidor Luis Manuel Bustamante, Presidente de la Comisión de Gobernación y Legislación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor, por prestarnos las instalaciones y ser nuestro anfitrión. Como ustedes saben, estamos en el proceso de tener el Plan Municipal de Desarrollo. Y este es solo uno de los foros que en este momento están llevando a cabo de la ciudad de diferentes ejes temáticos. Está seguridad pública, grupos vulnerables, juventud. Es decir, todos los aspectos que debemos de cubrir de acuerdo a la reglamentación para la planeación municipal. Nos congratula mucho que estén aquí con ustedes presentes. Me parece que este es el lugar indicado para el foro. Y tener las personalidades y los investigadores que nos acompañan, así como los funcionarios. Yo estoy seguro que va a tener muy buenos productos este foro. Y siendo así, siendo las 12 con 30, declaramos formalmente los trabajos de este foro de Modernización y Reforma Municipal. A continuación, el doctor Tonatiuh Guillén presentará una exposición en torno al tema que nos ocupa el día de hoy, denominado Retos de la Modernización del Municipio de Tijuana. Buenas tardes a todos los distinguidos funcionarios y amigos del Ayuntamiento de Tijuana, colegas, gracias por acompañarnos en este evento. Primero quiero enfatizar que para el Colegio de la Frontera Norte es motivo de gran gusto que el Ayuntamiento haya decidido hacer este foro en nuestras instalaciones. El COLEF es una institución abierta al diálogo, al análisis, a la investigación y sobre todo dispuesta a la colaboración con las instancias de gobierno de una manera que generemos más calidad en el desarrollo de nuestras instituciones, que generemos incentivos para elevar la calidad de vida en una zona en la que vivimos y que compartimos su problemática como es Tijuana y de que tengamos la posibilidad como institución de aportar lo que hacemos como científicos sociales para generar políticas públicas novedosas, instancias de decisión mucho más ágiles y sobre todo procesos de gobierno más abiertos, más democráticos y que nos satisfagan a todos como sociedad y que esos rezagos y problemas que padece en particular Tijuana los podamos superar de esta manera cooperativa. Agradezco además la posibilidad de hacer alguna reflexión sobre retos de la modernización del municipio de Tijuana, lo cual voy a hacer muy rápido. Hay un documento adicional que al rato nos lo van a dar en disco compacto que sería un insumo, espero, útil para la discusión y sobre todo para apoyar la generación del plan municipal de desarrollo. Entonces, en este tema yo quiero señalar primero un hecho y es de que los gobiernos municipales en México, a pesar de tener casi 500 años de historia, en realidad su última etapa moderna de los últimos 20 años es cuando podemos hablar en sentido estricto de gobiernos municipales. Lo quiero hacer, ese énfasis porque en el periodo anterior difícilmente podíamos llamar gobierno a una institución que políticamente estaba subordinada, que podía estar ajena a la dinámica de la sociedad y que con gran facilidad podía ser sujeta de presiones o literalmente de indicaciones por parte de gobernadores o por parte de funcionarios federales, que pues la figura, por ejemplo, de los delegados era crítica para cualquier gestión y sobre todo en un contexto altamente centralizado en el que vivía el país. Entonces, esto hay que hacerlo con énfasis, marcar este punto, porque tenemos una historia realmente breve de lo que es el gobierno municipal y la administración municipal. Es un periodo nuevo realmente, es un municipio en construcción, así le he llamado en otros momentos y este proceso de construcción tiene expresiones muy distintas en todo el país. Tijuana en esta dinámica, en esta nueva etapa fue, lo quiero decir así marcado, fue un espacio excepcionalmente creativo en términos del mapa nacional de los modos como comenzó a construirse el nuevo gobierno municipal o la nueva etapa de la administración municipal. Tijuana tuvo un periodo muy vanguardista, hay que entender el mapa del país en el sentido de que apenas estábamos entendiendo qué es esto del gobierno municipal, qué es esto de la administración municipal con sentido propio, con sentido más autónomo de la sociedad local. Y no hay que perder de vista ese parámetro porque si no, no podemos entender los retos en los que está metido la dinámica de gobierno municipal. Y con ello comienzo con el primer punto. No es solamente un reto de gestión mejor del municipio, sino es un reto de modernización de la institución municipal al mismo tiempo, son como dos pistas, atender lo de hoy, pero al mismo tiempo construir la institución capaz de resolver lo de hoy, lo de mañana y lo de pasado mañana. Entonces hay un reto muy fuerte de innovación, eso hay que subrayarlo. Y en México la innovación del gobierno municipal está trazada en tres grandes escenarios. El primero, sin duda, y que ha sido históricamente más relevante, pues el Congreso Federal, el Gobierno Federal. El Congreso de la Unión ha sido el que le ha dado los pasos más sólidos a la renovación del aparato de gobierno municipal, del municipio en conjunto, a partir de las capacidades que tiene en las reformas constitucionales. La de 83 fue muy, muy importante, aunque madura sus efectos una vez con la nueva etapa de apertura política. Esto lo podemos trazar a finales de los 80, cuando madura ya ese impacto de la reforma. La segunda, la de 99, consolida, da otro pasito más en relación a la autonomía del gobierno municipal. Y ahí estamos pendientes. Es una ruta todavía en construcción y muy abierta en el Congreso de la Unión. Ahí hay una historia de impulso muy importante a la modernización municipal. La otra responsabilidad le corresponde a los congresos de los estados. También son instituciones en transición. Y los congresos de los estados, como ha sido demostrado no solamente en el tema municipal, sino en muchos otros, normalmente hacen algo muy moderno, que es copiar y pegar. Pero las computadoras. Entonces el gobierno federal decía, hay que entrar al tema de ecología, y los congresos del estado hacían lo mismo. Hay que hacer la ley de planeación, los congresos de los estados hacían lo mismo. Entonces esa copiar y pegar nos ilustra una vieja historia de subordinación, de acotamiento político, pero la parte lamentable es de poca innovación en las capacidades que le da el sistema federal a los estados. O sea, los estados pudieran tener un desarrollo mucho más sólido de sus diseños institucionales municipales, si quisieran, porque capacidad política la tienen, constitucionalmente no hay problema. Y apenas pocos estados empiezan a sacarnos de esa bolsa común, de esa bolsa homogénea. Y uno de ellos, por ejemplo, es Coahuila, que avanzó a los periodos de cuatro años municipales. Son casos, Oaxaca tiene otra historia muy especial, pero por sus gobiernos indígenas. Pero subrayo el punto porque estamos en un reto de salir de ese mapa homogéneo, de esa bolsa común. Hay que entenderlo, que los congresos tienen ahí una responsabilidad y que no la han explotado del todo. Y el tercero, y es aquí donde me quiero detener, la propia autorreforma municipal. A pesar de todas las limitaciones que tiene el marco institucional municipal, existe, a partir de las capacidades reglamentarias del municipio, enormes capacidades de autorreforma. No hay que esperar a la Constitución Federal, no hay que esperar a las reformas de las constituciones de los estados, sino hay un potencial enorme de autorreforma. Que también se ha explotado poco. Y eso creo que hay que decirlo con todas sus letras. Ojalá este ayuntamiento tenga esa iniciativa de avanzar, no solamente en los asuntos de gestión, sino de reforma institucional de mayor escala, que vuelva a ubicar al ayuntamiento de Tijuana, y al gobierno municipal de Tijuana, y a la sociedad de Tijuana, como ejes de la vanguardia de lo que debe ser el nuevo municipio mexicano, un municipio moderno, capaz, responsable y democrático. Entonces, con ello, lo único que estoy haciendo aquí es dejando el mapa, hay un enorme potencial de autorreforma. Entonces, ¿dónde lo pudiéramos ubicar? Ya voy mucho más rápido. Primero, en Tijuana, pasamos de una etapa de los primeros ayuntamientos, hasta creo que de Guadalupe es una, donde hay innovaciones. Hay muchas cositas que pasaban en la administración municipal muy interesantes. Una de ellas, con Soto Angle, por aquí de actor, porque el COPLADEM tuvo ahí todo un proceso muy interesante, que se agota y se va agotando con la administración de Jesús González, ahí es donde empieza a detenerse la velocidad, con la de Federico Valdés, creo que ahí se estanca el asunto, y después ya estamos hasta en números negativos. Después hay contrarreformas, porque se detiene mucho el proceso de transición de la administración municipal en el pasado ayuntamiento. Y ahí estamos, una especie de curva y de bajada en el marco institucional. Se los comento, porque entonces el reto ahora es cómo le avanzamos, cómo se recupera esa curva de innovaciones que había tenido el ayuntamiento de Tijuana. Y el otro dato es que este es uno de los ayuntamientos más poderosos y capaces del país. Hay muy pocos ayuntamientos que tienen el presupuesto que va a tener Tijuana, ya estamos hablando de más de 3 mil millones de pesos, dentro de tres años muy probablemente esa cantidad se supere notablemente. Ya son cosas muy serias, son cantidades muy grandes, muy enormes, que requieren mucha más responsabilidad y mucha más calidad en el desarrollo de su ejercicio. Entonces hay capacidades, capacidades políticas y capacidades instrumentales. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es uno de los problemas que padecen todos los municipios del país, pero que a Tijuana le duelen mucho? El primero es el efecto del ciclo político y la debilidad institucional. O sea, ciclos políticos nos pegan muchísimo. No voy a entrar en los detalles, todo el mundo lo conoce, pero son inestabilidades que tienen un costo muy alto para el proceso de modernización de la institución municipal, pero sobre todo para el desarrollo local. No hay el empate con el desarrollo, no hay el empate suficiente, porque el desarrollo no es una cosa de corto plazo. Hay que construirlo también con escenarios fuertes, estables, de largo plazo. Y ese empate institucional es difícil, no ocurre como debiera ocurrir, como hace cualquier gobierno local en una sociedad civilizada y moderna. Si hay esa empatía, a veces hago una caricatura, pero si nos hubiera tocado la segunda guerra y hubiera que reconstruir Tijuana, nunca lo hubiéramos reconstruido, porque no hay la institucionalidad que lo haga. Y ciudades europeas destruidas las reconstruían tal cual, como estaba, igualito. Y se tardaron 30 años, pero ahí estaba. Y eso no lo pudiéramos hacer, porque la institucionalidad no se mueve en esos plazos. Estamos muy atorados en la coyuntura y en el corto plazo. Ese tema, y creo que es crítico, sobre todo en una ciudad como Tijuana, en donde el problema no ha sido crecer, el problema no ha sido promover desarrollo, el problema ha sido más bien cómo planificar el desarrollo, cómo convertir el desarrollo en calidad de vida, cómo convertir ese crecimiento en un desarrollo con equidad social, con modernización del espacio urbano, con una construcción de una ciudad para la sociedad. Otro rasgo de Tijuana que se entiende en esa dinámica es que el diseño de la ciudad para la sociedad no está así. El municipio puede tener reservas territoriales y de repente ya aparecen ocupadas por empresas, o ya aparecen ocupadas por los mismos constructores que las donan. Entonces, no hemos construido la ciudad para la sociedad, la ciudad para las personas. En Europa en particular, el tema de calidad de vida está muy asociado a cuánto de la ciudad se le da a las personas, cuánto de los espacios los pueden ocupar los ciudadanos para su vida cotidiana y que está muy ligado a calidad de vida. Entonces, esa lógica de la ciudad para las personas como que no la hemos logrado madurar y al contrario dominan intereses de otro tipo en el manejo, en el diseño de la sociedad. Con ese panorama, así muy rápido puesto, yo sugeriría cuatro grandes retos. Primero, se necesita el aparato capaz de la planeación. En Tijuana se avanzó con el Instituto Municipal de Planeación, pero se diseñó de una manera como si fuera cualquier otra dependencia, de una manera muy frágil en su marco institucional. Si lo comparamos, por ejemplo, con institutos más acabados como el de Ciudad Juárez, el IMIC de Juárez o el INPLAN de León, que tienen otras lógicas, tienen espacios en donde garantizas dos cosas por lo menos. Primero, una sólida profesionalización. No podemos tener gente que está en la planeación cambiando cada ratito. Tienes que tener una estructura profesional de planeación, con capacidad de continuidad, con otras reglas. Ese instituto tiene que ser un aparato muy sólido. Y el otro es el de capacidad de defensa política. No puede estar sujeto a que el cambio político decida quién es el titular, decida cuáles son los programas. Así tan brusca. Entonces, el diseño del IMIP de Juárez creo que es el mejor en ese sentido de defensa, pero se puede todavía superar ese diseño y generar un instituto que sea la memoria institucional, que diseñe lo estratégico de la planeación, que tenga capacidad de irlo empujando con todo el respeto de lo que se merece el ayuntamiento cada vez que cambie, pero que lo tenga capacidad de irlo empujando progresivamente ese gran escenario de planeación, porque tiene que ser de largo plazo, y que se pueda defender presupuestal y políticamente. Entonces, ese instituto es todavía un espacio pendiente del Ayuntamiento de Tijuana y que es el que le daría orden a todo este proceso. El segundo, y que también es un tema muy viejo en el debate de la reforma municipal, es el famoso servicio profesional de carrera. O sea, las administraciones, con cada ciclo de político, con cada cambio de ayuntamiento, también transforman, mueven, generan cambios que en muchos aspectos son necesarios, pero en otros tantos se pierde la memoria histórica, se pierde hasta donde quedaron las llaves, se pierde hasta si, o como lo que pasó en la basura en Tijuana, hasta si se los olvidó no ponerle mantenimiento a los camiones. Es que eso es, para poner en parámetros internacionales, es inconcebible que ocurra. Es inconcebible que una sociedad que aspira a la modernidad le puedan pasar esas cosas. Y le pasan porque no hay una estructura mínima, sólida, que le dé soporte al aparato de la administración pública. Ese tema se planteó a nivel federal, no ha logrado madurar del todo, hay una ley federal en el tema, hay estados que tienen ley de servicio profesional de carrera, pero no apuntan mucho a su consolidación. Es muy claro que hay intereses políticos que no los dejan, pero sí es importante que si queremos modernizar el ayuntamiento de Tijuana y su gobierno, por lo menos generemos las cuatro o cinco áreas estratégicas, como es el Instituto de Planeación, pero puede haber otras cuatro o cinco que por favor no las toquen. O que si las toquen son por criterios de eficiencia, o de más capacidad, o de desempeño. Pero que no se muevan, porque no se acude a toda la sociedad, no se acude a las potencialidades de desarrollo de más largo plazo. Entonces así como el IMI, tal vez otras dos, tres áreas con estructuras con capacidad continua. A lo mejor no se puede todo, lo ideal es que todas tuviéramos una estructura básica, amplia, grande, pero entiendo que hay que ir poco a poco, bueno, escojamos cuatro o cinco servicios públicos, planeación, algún área de la administración, policía, cosas así, cuatro o cinco en donde esas tienen que estar súper cuidadas. Dentro de un sistema profesional de carrera en donde los criterios de ingreso, permanencia, promoción y eventual salida está asociado a calificación, a desempeño, a rendimiento. Entonces esas áreas también es uno de los retos. El otro, el tercero es el sistema, los sistemas de evaluación del desempeño. También nos ha hablado muchísimo de ellos. Las administraciones públicas cada vez tienen más, en efecto, pero son internos. Nos falta un sistema público, un sistema continuo, una estructura en donde podamos medir con claridad si nos cuesta más la basura y por qué, si nos cuesta más la policía y por qué, si nos cuesta más los pavimentos y por qué. ¿Por qué un metro cuadrado de pavimento cuesta tanto aquí y por qué acá cuesta tanto? O sea, tener cómo vamos generando sistemas indicadores de desempeño, no nada más que le sirva a quien toma las decisiones en administración, sino públicos, asociados también a rendición de cuentas y que técnicamente son relativamente sencillos de construir en el sentido de buscarle sus datos más gruesos, pero que también nos hemos resistido inercias, cultura o no sé, sin meterme en profundidades, pero sería uno de los mecanismos para estimular innovación, estimular creatividad. Y el cuarto reto, todavía más complejo, es que seguimos en gobiernos municipales de decisión rápida. Y una decisión rápida puede ser una decisión eficaz, pero también puede ser la madre de todas las decisiones circunstanciales. De repente se nos ocurre hacer tal cosa, lo puede decidir por ejemplo el presidente municipal o lo puede decidir con dos o tres cercanos colaboradores y si es necesario lo va a consultar en el cabildo. Pero pues como están diseñados los cabildos, pues es muy probable que siempre gane el presidente municipal. Entonces, eso quiere decir una decisión, un diseño, un proceso de decisiones simplificado. En donde la decisión puede ser correcta, pero en un aparato tan complejo, con las dimensiones que ya tiene el gobierno de Tijuana, con los retos que tiene el municipio de Tijuana, pues también es muy susceptible de error. Yo creo que aquí hay dos ejemplos interesantes de ese tipo de decisiones. Uno es el famoso edificio de seguridad pública, que está por ahí todavía sin terminar. El otro, pues que fue simpático, pero no sé qué tan impactante sea el famoso reloj del ayuntamiento. Y así hay más. Pero esas decisiones, ¿por qué no se toman dentro de una estructura mucho más compleja? Y las democracias son complejas. Los procesos de decisión de una democracia son complejos. Y son decisiones más lentas. Y yo entiendo a las autoridades de un ayuntamiento que dicen, a ver, tengo tres años. Entonces, me pides que un proceso de decisión que tome me va a durar un año el proceso. Y después, ¿a qué hora voy a implementar? Pero es que estamos pensando otra vez en el tiempo corto, en el personaje inmediato, y no en la dinámica de una sociedad. Como contraejemplo, yo les digo, bueno, los baños que están en la ciudad de San Francisco, la marca, creo que se llama la principal, ¿cuánto tiempo se tardaron en decidir que llegara la empresa esa francesa a poner sus bañitos? Se echaron como dos años. Pero es que estamos pensando en otra cosa, ¿no? El ritmo de la ciudad no es el ritmo de los gobernantes. Y ese giro, que es conceptual, es político, hay que darlo. Y para darlo, el instrumento más poderoso es avanzar a procesos de decisiones mucho más complejos, en donde hay una fase deliberativa del asunto, amplia, grande. Obviamente no es para meter todo en la misma cosa, pero lo que pasa es que nuestro mecanismo de decisiones puede ser el presupuesto, o puede ser quien decide el discurso del 21 de marzo, pero el mecanismo es igual o puede ser igual. Pero si se trata del presupuesto, se trata de un reglamento, se trata del plan municipal, se trata del instituto municipal, se trata de cosas más grandes, el proceso deliberativo debiera ser cada vez más complejo. Complejo en el sentido de no atorarlo, complejo en el sentido de que es compartido, que hay más actores, que una democracia tiene esa fase deliberativa y tiene otra fase participativa. Entonces en Baja California tenemos una ley de participación ciudadana, no recuerdo cuántos años tiene, pero unos, ¿qué será? Ocho, seis años, y ahí está guardadita, intocada, impoluta, inútil, porque está allá ajeno. Nueve citititita. ¿Por qué ocurre eso? No, porque está hecha para situaciones extremas. Tiene que ocurrir algo realmente extraordinario, así que movilice a los, para poder usar ese instrumento, cuando en realidad la democracia debería ser para lo cotidiano. Entonces, ese nivel de lo cotidiano es el nivel de los reglamentos municipales. O sea, ¿cómo generas dinámicas de decisión a partir de las comisiones de Cabildo, por ejemplo? En donde el proceso de decidir es más complejo, pero es seguro, más estable, más democrático, más participativo, más moderno. Termino con un estudio que hicimos ya hace algunos años sobre conflictos municipales. Fuimos a estudiar conflictos municipales en muchos municipios del país. ¿Cuáles eran los temas muy distintos? De presupuestos, de tierras, de tráfico, de expropiaciones, de servicios. Muchos eran como 25 casos. ¿Qué tenían en común todos los casos? Que fueron decisiones del ayuntamiento legales, incluso técnicamente impecables, impecables, pero que se le aparecieron a la sociedad al día siguiente. Se le aparecieron, en el sentido literal. Nunca jamás se enteraron. Y esa decisión generó su oposición. Gente que ni estaba organizada, pero genera su oposición. Esa oposición generó el conflicto. Y hay un relajo. Al final hay una negociación y me dio ese empate. Pregunta, ¿por qué no avanzar al revés? Entonces, generas el espacio de discusión antes. Lo cierro como ejemplo de lo que nos falta por madurar en la democracia deliberativa y participativa y en donde la mano la tiene nadie más que el ayuntamiento. Nadie más. Si no se reglamenta todo ese proceso y avanzamos hacia parámetros de democracia más civilizada, más participativa, el modelo vigente, acuérdense que se diseñó en la época en que México primero era centralizado, segundo era autoritario. Y ahí seguimos con el mismo modelito. Entonces, esa parte no va a generar otro complemento, sino en lo local. No hay otro lugar. Y ese espacio es el que tiene el ayuntamiento de Tijuana pues un potencial enorme con la sociedad como está ahora. Bueno, son esos los cuatro retos que quería plantearles. Les digo que hay un documento mucho mayor que se hizo con otros colegas que hemos trabajado muchos años en el tema, pero que se puede recuperar los puntos aquí planteados. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Tonatiuhui en su intervención y le comunico a nuestros invitados que al final de las exposiciones abriremos una ronda de preguntas a efecto de que nuestros ponentes intercambien puntos de vista con ustedes. A continuación, tomará la palabra el ingeniero Manuel Guevara Morales, administrador de la ciudad con una exposición en torno a los proyectos de la ciudad. Adelante. Muchas gracias por invitarnos a participar. Yo le decía a Tonatiuhui hace unos meses que le planteaba que hubiera un día un debate o un análisis de un encuentro entre los académicos y los pragmáticos, los técnicos que a veces por las prisas o por la presión o por las crisis tomamos o se toman decisiones sin tener el tiempo de meditarlo. Y acepto la culpa, no, en lo que me ha tocado participar en los gobiernos que he trabajado. Aunque la intención no ha sido esa. Lo que pasa es que a veces gobernar es como el Apolo 13 le decía yo a Adelán Moreno. Es no hay oxígeno, queda poco tiempo, te sales de órbita y es tan corto el tiempo que a veces tienes que tomar decisiones como la que tomamos en el predial o cualquiera otra y con todos los riesgos del mundo. Y si no se toman en ese año o no se deciden en ese año, pues ya no hay tiempo, ya no habrá tiempo para hacerlo. Entonces en ese sentido preparé un resumen de algunas ideas que me gustaría más después oír que plantear y hacer una perspectiva de qué va a pasar en esta zona si no se hacen cosas o si se sigue la inercia que se ha seguido en los últimos años. Ahí ven ustedes un cuadro en donde siguiendo la misma inercia de crecimiento Tijuana, Tecate, Rosarito y la nueva ciudad de Valle de las Palmas se van a conozcar en el 2040. Si seguimos creciendo, ¿cómo vamos? A nivel trienio, nosotros antes de entrar hicimos un planteamiento interno de cuatro grandes lineamientos y uno de ellos es el tema de hoy. Un plan integral de seguridad pública porque es la crisis que tenemos principal y si no tenemos seguridad pública todo lo urbano y todo lo económico y todo lo social es como que pasa segundo término, ¿no? Porque no tenemos esa tranquilidad ni la seguridad y aparte la percepción ciudadana. Un sistema vial metropolitano que yo soy aficionado a ese tema y me sé de memoria cuál es el rezago y todo el dinero que falta ahorita lo vamos a ver. La cuestión social que nos ha faltado siempre que decía la democracia y acercarnos a la gente y por último la modernización de todos los sistemas del ayuntamiento y la gestión de recursos porque a veces no hacemos la gestión adecuada por no conocer lo que está pasando en el país. Adelante. Está muy pequeño pero en la parte superior yo hice una evaluación de cuánto cuesta Tijuana. Si le ponemos valor a los edificios, a las calles, a las fábricas, a las reservas, cuántos metros cuadrados tenemos, cuántos construidos, cuántos lotes y esta ciudad sin considerar todo lo interno de las fábricas o los muebles, esta ciudad urbanísticamente vale 40 mil millones de dólares y el rezago en calles, en obras, en equipamiento es aproximadamente tengo un plano por si quieren discutirlo, 8 mil 245 millones de dólares y luego abajo puse en base a lo que platicamos en el predial en el ayuntamiento qué significaba mantener esta estructura y para poder saber de qué tamaño es la necesidad antes de poder pensar en modernizar el reglamento para qué queremos hacer todos esos reglamentos para qué queremos hacer todos esos organigramas o esos reglamentos internos inclusive primero hay que dibujar qué tipo de ciudad queremos qué calidad queremos qué necesitamos y luego ya saber de qué tamaño es el presupuesto necesario y qué tenemos que hacer para cambiarlo y hice esta tabla pensando en que si un día pudiéramos cambiar el predial como lo hacen los americanos o el sistema sajón el sistema latino es todo a una buchaca y se reparte como se quiere cada trien si un día llegáramos a tener el predial por servicios yo dividiría en cinco partes en lo que es limpia lo que es pavimento lo que es parques lo que es alumbrado y lo que es seguridad y si un lote típico de Tijuana tuviera todos los servicios costaría 516 dólares anuales hoy en día nosotros gastamos 47 millones de dólares en servicios de los cuatro urbanos y 120 millones de dólares en seguridad pública tenemos la policía mejor pagada del país las mejores cámaras de seguridad muchas de las mejores armas y a lo mejor tenemos la peor seguridad del país o sea no es dinero solamente esto nos da un monto de 250 millones de dólares 2.750 millones de pesos lo que hoy tenemos del presupuesto anual que es 3.100 millones se nos irían esos cinco servicios o sea entonces yo como ingeniero digo el problema es de recursos y también de organización pero también de recursos y de modelos de organización o sea tenemos actualmente 3.100 millones lo maldistribuimos pero nos gastamos en recursos prioritarios una parte y hacemos mal mal trabajo técnicamente no hay sistema de evaluación pero se nos iría todo el presupuesto en eso adelante ya en lo particular nosotros tenemos en seguridad pública un plan un plan integral y lo que decíamos de evaluarnos tenemos un Microsoft Project con todos los tegramos de barras de cada actividad cada costo y cada tiempo y lo decía 1.200 millones de pesos anuales bastante dinero enfocado a programas estratégicos a certificarnos a profesionalizar la policía a bajar indicadores adelante tenemos un plan vial más grande que el PAU yo participé en el 94 esos son 100 kilómetros de habilidades principales mezclados con el Estado con la Federación con la iniciativa privada y lo tuvimos que hacer muy rápido si lo mandamos a consulta estuvimos ahorita discutiendo y no hubiéramos conseguido la firma del gobernador a lo mejor no hubiéramos conseguido la parte federal y hubiéramos perdido un mes valioso a veces hay que tomar decisiones muy rápidas a lo mejor no es todo lo que Tijuana ocupa Tijuana ocupa cuatro veces eso para abatir el rezago vial pero eso es una cosa que ya logramos y a donde salió la parte municipal de una decisión rápida de una semana de homologar el predial con Rosadito Tijuana Ensenada que Tijuana estaba más rezagada que todos los ayuntamientos ya significó 250 millones de pesos más anuales y lo mezclamos para lograr 5 mil fue una decisión rápida y fue una decisión sin un foro de 4 o 5 meses y a lo mejor a veces hay que tomar decisiones que es lo menos que deberíamos de hacer ya tenemos un plan ya tenemos proyectos ya tenemos un inicio de acciones hay algunas obras que están a discusión todavía aquí aparece un doble piso a playas y aparece un tren ligero por los bordos del río Tijuana son temas que yo estamos totalmente dispuestos a ponerlo a discusión pero son obras de rezago principalmente adelante en lo que es lo interno es donde tenemos que cambiar mucho es el modernizar el catastro el sistema de control urbano el plan de desarrollo urbano el centro de población de todo lo que le queda a Tijuana y corregir los errores que tenemos en usos del suelo que no se dieron así en la realidad el sistema de limpia las delegaciones tenemos nueve delegaciones estamos discutiendo si deben ser cinco o seis pero lo más importante es cómo los vamos a fortalecer yo platico de broma que Rosarito era la delegación más chica de Tijuana y lo digo porque ahora es más fuerte que Tecate tiene un cabildo tiene un edificio mejor que el de Ensenada y Rosarito va para arriba era la delegación más chica junto con playas de Tijuana entonces quiere decir que Otay que La Mesa podían ser municipios y tenemos que hacer un trabajo muy rápido interno entre delegados y la administración para discutir cómo cómo sería porque lo más seguro es que los nueve delegados o seis podrían ser autosuficientes en muchas áreas como control urbano que no se cobra como catastro que no se cobra la mitad de la gente de Tijuana no paga predial principalmente baldíos y a lo mejor ustedes pensarán por qué quiénes son la industria el comercio las casas no las casas pagan el 85% estamos hablando de los fuertes los empresarios grandes los baldíos son los que no pagan cada año perdemos o dejamos de tener en la ciudad cerca de 140 millones de pesos que no se cobran y cada imagínense por cinco años para atrás y cada sexto año se pierde eso uno de los objetivos es un plan de recuperación de carteras y eso va a ser un tema importante empezando por el aeropuerto que debe 165 millones de pesos y quiere ser un aeropuerto binacional nosotros le decimos que platicaremos del aeropuerto binacional cuando paguen el prioridad pero no por nosotros o sea si genera 3 mil millones de pesos o es el aeropuerto número 3 del país que se sienten y le dejan en la ciudad un beneficio urbano y después hablamos de un aeropuerto binacional que van a ganar mucho dinero y que se va a beneficiar a San Diego también nosotros pero que hagamos un plan real y que la gente lo sepa que la ciudad lo sepa el tema de la delegación es un tema que tenemos ya retrasados un mes para plantear al presidente y al cabildo como sería es un hecho que se tiene que hacer ahora falta como sería y el transporte es un tema que también 4 planes maestros en la historia de Tijuana 4 millones de pesos gastados en planeación y no hemos podido arrancar ni siquiera con una ruta troncal arterias venas vasos capilares está infácil el problema de intereses el problema de política en lo que es el asunto social todos los temas de la Secretaría de Desarrollo Humano que tienen que ver con el DIF deporte cultura lo que queremos es un plan integral único que estén de acuerdo que los promotores sociales sean integrales generales y hagamos un pacto con el Estado y la Federación en un cuadro integrado donde todas las obras que tienen que ver con esa área se hagan en equipo que bueno que tengamos la oportunidad de hacerlo porque dispersamos muchos recursos y andan por la ciudad los tres órdenes de gobierno haciendo lo mismo ojalá este proyecto que se le ha denominado Progreso junto con la Federación y el Estado empiece pronto y podamos ser eficientes ahí adelante si quieres regreso a la telámina anterior nada más para comentar que ahí tenemos varios programas importantes que no se han dado a la luz pública que es el Museo Ámbar para la cuestión de la drogadicción y el tema de rehabilitación de adictos Estados Unidos ya van segunda oportunidad es un tema que a mí me tiene impresionado ¿por qué? porque tenemos 20 mil adictos en Tijuana robando las mismas casas y a veces nos dedicamos a plantear el tema de la seguridad pública diferente pero si logramos entrar a ese plan y funciona es casi borrarles los tatuajes aunque hayan cometido delitos que no se imaginen ustedes si logramos reivindicarlos y que tengan trabajo terminen su escuela es un plan integral que funciona en las cárceles americanas no sabemos si va a funcionar igual aquí pero con que lograran rehabilitarnos tres mil en el trienio sería un éxito y pronto lo vamos a lo vamos a reconocer es un buen programa y tenemos que vamos a usar las instalaciones del ICAP donde estaba el rastro de Federico ahí si Federico Valdés es una instalación que vamos a vamos a desaparecer el instituto de capacitación municipal y la capacitación la va a hacer el estado entonces con los ahorros y las mezclas vamos a empezar pronto ese programa adelante en este tema en modernización es un tema que tiene que ver con todo lo interno lo interno significa tenemos sistemas obsoletos en el ayuntamiento problemas graves en muchas áreas de información entonces tenemos que entrar a otro nivel y habrá otros que complementen que ya son posibles hablamos de sistemas de información en cámaras de seguridad por ejemplo un buen sistema pero a veces no lo operamos adecuadamente nóminas sistemas de contabilidad de costos a ver cuánto cuesta ahorita nos cuesta la tonelada de basura a 700 pesos con nuestro sindicato pero las ciudades que concesionan lo hacen a 350 pesos entonces la pregunta es democratizamos la decisión y le preguntamos a la ciudad les gustaría que sigamos pagando 700 pesos con nuestro sindicato o concesionamos la basura yo tengo la preocupación que a veces el democratizar muchas decisiones a veces no se logra exactamente el objetivo de ahorrar a veces no lo es lo importante es que lo intentemos y que la ciudad tenga más ciudadanos que habitantes y que significa pues que estudien lo que está pasando que lean los reglamentos que conozcan de las responsabilidades para poder que esas decisiones sirvan porque si le preguntas a la gente les gustaría que les regaláramos despensas que les gustaría que les regaláramos esto que no pagaran impuesto predial pues yo creo que la respuesta sería fácil no entonces no queremos que el papá gobierno nos dé todo lo posible entonces hasta que grado el gobierno le toca al municipio educar y poder discutir esos temas subir el nivel de debate yo creo que hay que hacerlo pero tan rápido en corto tiempo el año que entra hay elecciones y el otro año hay elecciones entonces hay gente que tendrá que hacer una parte de ese trabajo y otros tendrán que tomar decisiones adelante yo le decía antes de esa yo le decía a finanzas normalmente a finanzas no le gusta que lo califiquen que diga cuántos ingresos van a entrar en cada mes y cuántos ingresos va a haber normalmente la ciudadanía no conoce de eso el hecho de que yo esté participando en el ayuntamiento es para eso es para calificar los secretarios y los directores con unos indicadores que algunos van a ser muy tristes no sé si qué tan público lo vamos a hacer pero secretario este es tu programa 5.4 4.8 regidores no me toca calificar ni síndico pero pero al final de cuentas la agenda que acabo de comentar casi coincide con la agenda de hace 5 años del CDT y el CC ahora tenemos una agenda dándole vueltas esa agenda la obtuvimos del CDT le digo ¿para qué inventamos nuevos programas? miren el PDU-CPT el plan de vialidad los cruces fronterizos 17 años discutiendo los cruces fronterizos la zona centro el relleno sanitario la alamar la modernización municipal el corredor Tijuana-Rosarito el clúster de automotriz plan social plan seguridad pública turismo infraestructura de agua y agua a largo plazo 14 puntos que tienen en la agenda como 3 sexenios y que no se han resuelto pues sigamos con la agenda de la ciudad y empatemos la agenda de los planes que hace el ayuntamiento aunque sea un trienio no se alcanza a ver pero aquí hay responsables de los 30 puntos más importantes que estamos planteando en la modernización me gustaría que los conocieran adelante este es el sistema vial que les comentaba un sistema vial que tiene que ver con el rezago de 20 millones de metros cuadrados cerca de 20 mil millones de pesos tenemos 5 mil para el trienio cuando terminemos cada año ya tenemos otro millón de metros cuadrados que pavimentar nuevo cada año entonces en el trienio tendremos 3 millones más para pavimentar si no cambiamos los esquemas más drásticamente pues vamos a seguir con rezagos importantes adelante ese es el tema del doble piso van a abrir los americanos en el 2009 otros 20 carriles y van a entrar al río Tijuana y le llaman el espagueti así le llaman los de Cal Trance y los de Santa al río Tijuana 20 carriles más si no hacemos ese doble piso aunque sea de cuota se me enoja a veces mi jefe de cuota o como fuera va a ser un caos vialmente adelante el malecón de playas es un tema que lo queremos rescatar hemos ido a México tenemos un plan de recursos de gestión de recursos que le llamamos plan piñata y estamos estudiando 160 programas federales y estamos estudiando que estado lo deja de gastar fuimos a México y conseguimos cosas que ya habíamos platicado pero concretamos más de 200 millones entre ellos el parque con Fonatur y Turismo es un parque que vale 100 millones de pesos adelante y el tema este que es un tema que vamos a tener que discutir mucho con los transportistas y convencerlos a los transportistas de cambiar cambiar el plan con los transportistas convencerlos de que van a ganar más dinero si le estructuramos el transporte porque si le decimos que lo vamos a fiscalizar y va a haber un boleto como Curitiba y vamos a llevar cuánto ganan y para que haya un mejor control no están de acuerdo o sea no están de acuerdo porque es mejor ganar dinero con chatarras y con el programa de seguridad inclusive en el transporte vamos a tener que sentarnos como si fuéramos como si somos socios la ciudad los transportistas y la gente que usa el transporte va a ser difícil pero ese tema de la ruta troncal número uno que luego puede propiciar otras 10 rutas troncales y por qué los bordos del río porque el Boulevard de Osordaz tiene triples concesiones y el Benítez también ese es un ejercicio que si funciona yo les decía que hay 4 planes maestros y los 4 han concluido lo mismo de que hagamos rutas troncales alimentaciones imagínense el bordo de río y en cada puente una estación y la gente también que camine un poco a los actos comerciales o sea la libertad en 8 sitios importantes no tenemos ningún problema excepto el puente el ferrocarril de la propia federal excepto ese puente si resolvemos todo se puede resolver técnicamente yo les decía que si la factibilidad técnica la factibilidad legal la factibilidad financiera y la política se cruzan eso es posible y aunque tengamos que demoler el puente del ferrocarril o pasarlo por abajo o hacer un crucero normal con barreras protectores tenemos una palomita esa que está ahí del presidente de la república pero ahora es que comenzamos hacienda que preparemos el concurso que hagamos los planes entonces ellos van a hacer todo lo posible porque no lo llenemos bien y nosotros vamos a hacer todo lo posible por cumplir con todo lo que nos pidan adelante hay mucho que platicar pero yo quería darles un resumen de lo que estamos haciendo y más que nada escuchar escuchar un instituto o una institución como el COLEF que tiene mucho tiempo estudiando muchos temas conozco a muchos de ustedes no sé no veo al carro de la parra pero mucha gente estudiando cosas urbanas y me gustaría que le aportaran algo a esta ciudad muchísimas gracias al ingeniero Manuel Guevara por su intervención a continuación el maestro Francisco Soto Angli presentará una exposición en torno a los componentes conceptuales del eje de modernización y reforma municipal que servirá de base junto con las otras ponencias para el desarrollo de los trabajos de las mesas y focalizar los temas de trabajo adelante maestro gracias bueno aquí lo que vamos a hacer es sustentar el trabajo que se esperaría de la mesa de discusión y más bien se toman algunas reflexiones que nos sirvan como temas de análisis y ojalá contemos con la participación de ustedes en estas mesas para que podamos definir lineamientos muy precisos de lo que queremos proponer para el plan municipal de desarrollo y aparte de lo que han aportado tanto el doctor Guillén como el ingeniero Guevara y aquí hay algunos puntos de coincidencia si quisiéramos sistematizar un poco más en qué consiste nuestro trabajo adelante bueno son solamente dos puntos un planteamiento conceptual y fundamentos para la reforma política y algunas de las propuestas que hacemos adelante como sabemos y en gran parte a esto se refería el doctor Guillén los municipios o los ayuntamientos de todo el país y el nuestro no fue una excepción tuvieron y todavía tenemos rezagos en ese sentido prácticas históricas negativas entre estas prácticas estaba la fragmentación cada aspectos totalmente aislados que no no tenían un impacto social rivalidad política ineficacia insuficiencia patrimonialismo bueno todos estos vicios que conocemos de gobiernos locales que no han podido modernizar la relación política y no se han despojado de una visión partidaria que pudiera llevar el gobierno a hacerlo mucho más democrático mucho más amplio y esto hacía que bueno las decisiones se tomaran de una manera personal sin un sistema de control y evaluación y una gestión y operación por acuerdos públicos que no que no respondían realmente a las relaciones sociales como como está sucediendo en las economías modernas en la siguiente veríamos que la aparición de estas políticas públicas fue dándose paulatinamente y y básicamente se desembocan en tres en tres grandes renglones lo de la participación ciudadana que ya fue mencionado también por el doctor Guillén que implica el derecho a la información la rendición de cuentas la evaluación de la gestión pública la planeación democrática estos aspectos que ya fueron mencionados por consiguiente también esto implica retomando un poco la la referencia que hace el ingeniero Guevara la identificación de las prioridades y la construcción de agendas compartidas y públicas y finalmente el tercer elemento sería seguir promoviendo la descentralización y la desconcentración que pudieran fortalecer a los gobiernos municipales de una manera mucho más democrática con base en las reformas del artículo 115 constitucional de 1999 la siguiente bueno aquí lo único que están son los fundamentos jurídicos de la reforma municipal que parte desde la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que ha sufrido varias transformaciones en este punto y que es una larga lucha de la municipalización por consiguiente también la constitución política de Baja California la ley estatal de planeación la ley orgánica de la administración pública y los reglamentos correspondientes que se derivan nada más es una mención a estos fundamentos jurídicos y hay también unos fundamentos institucionales que tienen que ver fundamentalmente con los planes de desarrollo el plan municipal de desarrollo no puede estar aislado del plan nacional de desarrollo ni del plan estatal de desarrollo justamente porque de otra manera cada entidad de gobierno estaría traslapando obras y tomando decisiones a veces en contra y por encima de entonces es necesaria esta coordinación con los planes de desarrollo y justamente estamos en la etapa de la elaboración tanto en el estado como en el municipio y por supuesto también el programa de desarrollo sectorial siguiente estos son lo que hemos llamado los fundamentos de la reforma municipal son seis principios de las políticas públicas para esta reforma municipal y no es nada nuevo son conocidas pero que es necesario insistir fortalecer retomar la planeación con enfoques integrales como ya se ha dicho aquí la transversalidad de la gestión gobierno la gestión profesional y humanitaria esto de humanitaria lo hemos repetido muchas veces en los gobiernos y ya parece una palabra vacía sin embargo tiene un alto contenido social y es necesario sensibilizar cada día más a los gobiernos en este tema porque tiene su impacto muy específico no solamente en los sectores más pobres de la sociedad que lo requieren sino en todos los niveles y en todos los estratos en ese sentido el principio del humanismo político no debe arrojarse al vacío como una consigna de campaña sino darle precisamente cuerpo en los programas de gobierno la valoración social y económica la procuración de justicia y la participación social y rendición de cuentas a la que también se han referido nuestros compañeros aquí en la mesa siguiente bueno eso no lo alcanzo a ver pero ustedes sí lo que aquí decimos es que la reforma municipal debe tener como objetivos por una parte promover una nueva gobernabilidad por otra parte profundizar en la renovación de las estructuras de gobierno mucho en torno a lo que señalaba Donatiu Guillén y a partir de estos elementos definir las políticas públicas y los programas de gobierno que se requieren digamos que este es el marco central de referencia en torno al cual se está construyendo este eje temático y probablemente también el eje fundamental del plan de desarrollo para ello hemos ideado una estrategia que básicamente tiene que ver nada más con la reforma jurídica por una parte normativa y por otra parte con la reforma administrativa bueno en el aspecto normativo habría que actualizar los reglamentos y fortalecer las facultades del orden municipal que se dice muy rápido pero que es todo un proceso y en el aspecto administrativo es necesario también revisar y actualizar tanto los manuales de operación del gobierno cómo ajustarlos más y sobre todo la operación del gobierno a criterios más modernos y eficientes de trabajo con esto también concluiríamos que es necesario evaluar la pertinencia de incorporar este elemento que mencionaba que se mencionaba anteriormente sobre el servicio civil de carrera ya fue explicado y lo damos entonces como uno de los elementos a discusión dentro del plan de desarrollo algunos de los temas de la reforma municipal que fueron presentados en un documento que intentamos difundir y por todas partes y probablemente les haya llegado a ustedes en el colegio de la frontera si no todavía tenemos por ahí algunos ejemplares bueno algunos de estos temas para la reforma municipal tienen que ver con el fortalecimiento territorial del municipio aquí mucho de lo que señalaba el ingeniero Guevara por otra parte la revisión de la normatividad municipal a la que ya nos hemos referido para evaluar su cumplimiento sobre todo la descentralización nuevamente este tema de la descentralización y sobre todo darle funciones a los cuerpos operativos delegacionales pero también aquellos organismos sociales las ONGs y otros organismos sociales es importante en términos de una amplitud en la toma de decisiones el fortalecimiento en la relación entre los gobiernos estatal municipal y federal las atribuciones que se tendría que tienen que ver básicamente con las cuestiones fiscales y tributarias a las que hacía referencia también el ingeniero Guevara el fortalecimiento de la participación ciudadana que insistimos es otro de los ejes importantes que aquí se han mencionado y precisa y finalmente la unificación de criterios para uniformar en todo caso los elementos técnicos modernos que permitan también a su vez una mayor eficiencia de la administración municipal estos son algunos de los 20 temas que nosotros pusimos en el documento y que ustedes los pueden consultar posteriormente bueno aquí hay un aquí hay un grupo de reformas que tendrían que ver más con los ámbitos federal y estatal yo quisiera que los viéramos con más detenimiento en la mesa de trabajo pero que tienen que ver más con la participación del estado y la federación en el apoyo del municipio y es justamente parte del esfuerzo que tengo entendido se está haciendo en términos de que haya un mayor respeto de la institución municipal pero también un mayor apoyo en términos de su crecimiento y en términos de su ámbito de decisiones no es fácil el proceso la federación ha venido de hace algunos años para acá soltando algunas de las cuestiones que tradicionalmente controlaba y también el gobierno estatal ha tratado de ser más subsidiario con los municipios sin embargo este proceso escalonado no ha sido una una no ha sido tan fácil no ha sido una lucha ha sido más bien una lucha de intereses que poco a poco han venido dándole al municipio mayores facultades pero es necesario que el estado y la federación tengan más apertura en este sentido a medida que los municipios locales requieren también de una mayor capacidad de decisiones hay otro hay otra lámina sobre esto mismo que tiene que ver con la reforma del estado por una parte en donde la planeación municipal tiene un tiene un papel importante que jugar es una larga trayectoria de este aspecto de municipalización y también analizar dice los ámbitos de aplicación y tiempos de realización de la planeación municipal para hacerlas compatibles con factores que hoy están en contradicción esta contradicción tiene que ver con lo que señalaba el ingeniero Guevara por una parte las necesidades de la sociedad de contar con instrumentos y programas de planificación a largo plazo es decir tres años es insuficiente para los ayuntamientos para llevar a cabo todas las necesidades y ni siquiera las necesidades de futuro sino los rezagos pero por otra parte el derecho que tiene un gobierno de planificar su periodo de acotar su periodo a tres años por una parte hace falta este organismo de planeación que el plan tenga un escenario de largo plazo y que en todo caso las grandes obras del ayuntamiento no estén constreñidas a los tres años de un gobierno municipal y que como decía el doctor Guillén no esté sujeto a los vaivenes políticos de los cambios de gobierno los planes de la ciudad no pueden seguir estando sujetos a los vaivenes políticos y al capricho de un gobernante que llega ahora y luego cambia porque ya terminó su periodo de gobierno tienen que ser planes de largo plazo para que sean efectivos en términos de los beneficios sociales que se esperarían bueno algunas acciones concretas que pueden derivarse de las de las de la reforma municipal tienen que ver en estos ámbitos ya mencionados tanto con en el ámbito democrático como en el ámbito del de toma de decisiones en otros aspectos tanto administrativos como políticos como jurídicos y aquí es importante rescatar algunos elementos que hacen falta para ir creando los centros de información suficientes que permitan el desarrollo tanto de mantener la información de acuerdo a la ley para que no no desaparezca con los cambios de gobierno y tener también elementos para continuar con los proyectos de investigación y la realización de las obras que requiere la ciudad paulatinamente bueno y finalmente quisiéramos señalar algunas preguntas para la reflexión que tienen que ver con el el trabajo de la mesa si esta si esta fuera necesario una de las unas cuantas de estas preguntas es de todo lo que hemos dicho esta mañana que se podría esperar en una reforma municipal cuáles son los elementos que podemos rescatar de las tres pláticas que hemos escuchado esta mañana y que en última instancia podrían ser propuestas esenciales para la construcción de este plan de desarrollo y otras preguntas que se derivan es que debe el ayuntamiento desconcentrar a la sociedad cuáles son los límites de la desconcentración en términos de una mayor participación social que ha sido uno de los temas de esta mañana cómo iniciar el proceso de profesionalización del servicio civil otro de los aspectos vitales cuáles serían los mecanismos idóneos para tener una mayor participación social en la toma de decisiones municipales ya se mencionaba por ejemplo que la ley de participación social ha quedado rezagada y que sería un error mantenerla en ese nivel justamente hay que rescatar sus principios y ser congruentes con la necesidad de esta mayor participación social finalmente cómo ampliar las funciones de los ayuntamientos en particular de este de Tijuana a partir de los parámetros que vimos tanto del Estado como de la federación en cuanto a las funciones que le confieren las leyes y los reglamentos la conclusión que podríamos tomar entonces es que con estas ideas hemos hay suficiente material de discusión para construir las propuestas de este plan municipal de desarrollo muchas gracias agradecemos a nuestros ponentes en todo lo que vale sus exposiciones quiero advertir al público por el numeroso grupo de coincidencias que vimos que cada uno de nuestros participantes trabajó de manera independiente a continuación daremos inicio a una ronda de preguntas y respuestas si hay alguna pregunta que nuestros participantes quieran formular estaremos atentos a escucharlos caballero caballero la primera pregunta es sobre sobre los sistemas de información que decía que querían homogenizar la paquetería no sé si en las diferentes direcciones del municipio no sé cómo tienen planeado hacerlo si se refiere a más bien a hacer un centro de información donde todas las personas tengan acceso sobre todo a los funcionarios para tener una base de datos centralizada o se refieran más bien a procedimientos concretos eso para hacer trámites la otra es en relación a que dicen que existe la idea de estructurar mecanismos para que la ciudadanía participe directamente en la gestión de programas y en la toma de decisiones eso cómo se podría hacer en la práctica porque incluso lo vi en las preguntas de reflexión la propuesta de la creación de este sistema de información tiene que ver básicamente con un sistema permanente que la primera parte de tu pregunta justamente que reúna una base de datos que esté abierta a la consulta de la ciudadanía con base en la ley de transparencia y que y que no sea no no sea tan que tenga un margen de desconcentración y descentralización que permita el trabajo de investigación suficiente y que permita el agruparla estadísticamente los datos para que puedan ser utilizados en términos del trabajo de investigación pero también del trabajo del ejecutivo en términos de la participación y la realización de las obras estamos hablando de un centro que tendría que tener una cierta autonomía por supuesto con un presupuesto que permita que permita el desarrollo de una base de datos muy amplia y que sobre todo preserve la información de los gobiernos municipales de por vida en términos de en atención a un reglamento a una ley que ya existe al respecto para evitar este ocultamiento de información que pudiera haber entre un gobierno y otro y que perjudica en todo caso el transcurso y la y la y la realización de los trabajos necesarios por otra parte si me permite maestro voy a nada más a avisarle a nuestro auditorio que por compromisos de derivados de los foros que se están llevando a cabo en una ciudad nuestro coordinador general y también el doctor Tonatiuhu Guillén por lo que veo pasarán a retirarse para cumplir compromisos de su agenda agradecemos al arquitecto Jaime Martínez Veloso su presencia igualmente a nuestro anfitrión el doctor Tonatiuhu Guillén por su cálida ayuda para la realización de este foro podemos continuar ahorita se retiren nuestros panelistas cederemos la palabra al maestro Soto Angli para que continúe con la segunda parte de la respuesta a nuestro compañero el otro tema de la participación social perdón el otro tema de la participación social es sumamente importante la verdad de las cosas es que los gobiernos estatal y municipal cuando menos los que a mí me ha tocado observar o participar no han encontrado las fórmulas más convenientes para esta consulta de participación social más bien si la consulta pero no la participación social la consulta se hace cada vez que se elaboran los planes la consulta se hace cuando hay programas trascendentales como fue el programa de administración urbana se hacen consultas y se hacen también ciertas formas de participación social de lo que aquí se trataría es de fortalecer los subcomités del copladén donde puedan participar los ciudadanos pero que estas propuestas ciudadanas no sirvan solamente para fines de consulta sino que también sean contempladas en el órgano de gobierno de los ayuntamientos el cabildo sean contempladas y valoradas no todas las propuestas sociales son factibles de incorporarse a los programas de gobierno pero tiene que haber un interés de la autoridad tiene que mostrar la autoridad un interés por todas aquellas propuestas y crear los mecanismos adecuados para que haya para que esta participación social no sea solamente una participación de ficción sino que realmente tenga un sentido y se escuchen estas propuestas se me ocurre que los organismos de la sociedad civil son foros muy importantes pero también lo pueden ser los subcomités propios del copladén para cada una de las áreas de gobierno alguna otra pregunta referente en lo particular a las exposiciones adelante gracias si buenas tardes a todos lo felicito por su participación y sobre todo yo quisiera retomar el tema de lo que es la participación ciudadana porque es precisamente ahí donde existe un vacío enorme existe actualmente la posibilidad de manejar lo que es el gobierno electrónico pero eso vendría como iniciativa del gobierno hacia la ciudadanía en este caso pienso que existe interés de parte de la ciudadanía por participar pero existen muchos obstáculos muchos obstáculos que se plantean primeramente en la ley de participación ciudadana del estado de baja california porque hacen muy difícil que realmente la ciudadanía participe tenemos que hacer estos procesos mucho más eficientes y mucho más sencillos para que las personas que opinen y las personas que tengan decisiones puedan hacerlo de una manera eficiente yo quisiera preguntarles a los panelistas si estarían dispuestos en considerar ver la posibilidad de que existieran foros virtuales y que por medio de la participación ciudadana virtual se pudieran recoger todas las iniciativas las propuestas las sugerencias y por qué no hasta iniciativas de ley por parte de la ciudadanía específicamente el regidor que tengo entendido que preside la comisión de legislación y puntos constitucionales existe un reglamento de participación ciudadana por qué no incluir el instrumento de participación ciudadana virtual como una posibilidad para que sea eficiente la opinión de los ciudadanos y que puedan realmente manejarse de una manera más expedita la participación ciudadana regidor primero tú y no rápidamente yo creo firmemente en la participación ciudadana yo soy ciudadano primero de ser regidor es decir el primero de diciembre no deja uno de ser ciudadano hace cuatro meses yo era un ciudadano igual que ustedes ahí estaba y decía por qué no se hace esto por qué no se hace aquello por qué no se resuelve este problema en mi colonia por qué no mejora en esto es lo mismo yo creo que no debemos dejar nunca nuestro carácter de ciudadanos por lo menos no en mi caso esta etapa en la que yo estoy ahorita de ser regidor dura tres años y es un trabajo más como el que tenía hace cuatro años o hace tres meses ahora tengo una responsabilidad diferente comparto con usted yo creo que puedo buscar los mecanismos para que sean virtuales este la participación pero miren a veces puedo decir algo fuera de libertad a veces no se emita ni el reglamento lo que hay que hacer es voluntad no necesitas plasmar en un papel o en una ley que las autoridades te escuchen eso me parece que es de voluntad de las dos partes de esto precisamente no está en ningún papel ninguna ley está un reglamento que te dice más o menos cómo pero me parece que siempre es de voluntad y es de voluntad de tanto la autoridad como quien no es autoridad porque a veces se abren las puertas y estamos listos para recibir y por tiempo por trabajo por porque no creen o no creemos a veces en las instituciones no participamos y eso es una realidad yo creo que entre todos debemos de fomentar que opinemos que participemos que vigilemos pero y que exijamos eso es bien importante entonces yo estaría totalmente dispuesto la oficina que que es su oficina está con las puertas abiertas a mí no se me olvida y se los digo honestamente que quien me paga el sueldo son ustedes porque yo me sentía hace cuatro meses y decía pues si yo le pago el sueldo a este señor ¿por qué no me escucha? ¿por qué no me atiende? las puertas están abiertas y creo que a veces de una manera integral les voy a decir algo muy rápido hasta ahorita no hemos hecho una sola hemos hecho una reforma nada más reglamentaria en lo que van en tres meses y luego por ahí me dicen que los regidores no trabajan yo creo que el trabajo de los regidores no se mide en reformas presentadas porque si quisiéramos presento cinco ¿verdad? o diez hemos hecho una que fue precisamente la creación de la administración de la ciudad porque era algo que necesitábamos y no hemos hecho otra reforma porque se está trabajando precisamente con la administración de la ciudad y esperando a estos foros para sacar el plan municipal de desarrollo para que vayamos en una sola sintonía porque de nada nos va a servir que el primer mes hagamos una reforma administrativa completa cuando ni siquiera hemos escuchado en estos foros a las personas yo entiendo que las cosas que presenta el ingeniero Guevara son propuestas es piso y no techo y en ese sentido nosotros estamos trabajando en una reforma administrativa completa creemos que sea de una sola exhibición para no andar haciendo parchecitos cada tres meses o por circunstancia o por ocurrencia los gobiernos no pueden ser de calambres tienen que ser con un rumbo y con un destino final y en ese sentido pues estamos trabajando con esta filosofía de que vayamos de la mano con COPLADEM que a su vez tiene la obligación y además la voluntad de escuchar a todos los ciudadanos e ir de la mano de la parte técnica de la administración de la ciudad para llegar a una sola reforma completa e integral yo quiero comentar con respecto a lo que tú decías fíjate que antes de entrar al gobierno hubo muchas discusiones mesas de discusión internas entre el gabinete y una de las propuestas que presentamos era yo no quiero comentar lo que dijo Tonantiu de copy paste pero en Oregon Shines en el internet se le ponen Oregon Shines aparece la mejor hoja de internet que yo he visto de un gobierno ¿por qué? porque ahí aparecen las minutas de lo que platican los técnicos con la sociedad tienen desde el 94 funcionando y se supone que lo hicieron para que cambiara la calidad de vida de Oregon a mi es la que más me gusta y aquí está el director de informática con nosotros de hecho la respuesta la debía haber contestado Javier Dabalos no a Soto Angli en cuanto a los sistemas y lo que comentaba pero si logramos hacer una hoja de internet más que cuánto gana fulanito o cuánto gana yo creo que hay temas más importantes también esos temas de ciudad mucho más y la agenda yo siempre me yo critico a las radios a las estaciones de radio de terapia de las mañanas porque si lo oigo media hora ya me duele la cabeza a veces porque no tanto porque no sean realidades sino porque el nivel de debate de la ciudad no la hemos levantado y yo no sé si una hoja de internet un portal abierto con todos los temas que traemos y otros más que andan sin llegar a los detalles de que si vamos a cobrar un cañón o un tanque para la seguridad o de qué tipo de armas o qué tipo de balas vamos a usar o cuáles son las rutas que vamos a descubrir de los narcotraficantes de Tijuana hasta dónde la transparencia yo creo que sí deberíamos de intentar hacer un portal de ligas mayores y podemos hacerlo depende de nuestra eficiencia y depende también de la ciudadanía y de propuestas como las que tú comentas qué tan importante es este foro para la ciudad yo soy muy pragmático esta es una una reunión muy importante y me gusta el nivel no me gusta la cantidad pero pero me parece que son los temas de una hoja de internet de alto nivel lo vamos a conocer en la práctica cuando empiece a operar espero que tengamos pronto resultados de una buena hoja de internet no como la del trienio pasado que no corría nada no sabía ni cuánto llevábamos gastado espero que nosotros sí podamos cumplir con eso y más no ocupamos reformas no ocupamos reformas de cabildo para eso pues digo no sé si pudiera hacer una réplica o un comentario nada más y sobre todo agradeciendo pues la bienvenida que dieron al tema porque en este caso estoy viendo realmente lo que sucede sucede en los gobiernos que son más modernos más avanzados o tratan de ser innovadores resulta ese planteamiento de que son los gobiernos electrónicos que pueden ser muy eficientes y que son transparentes pero aquí en este estamos en una sociedad en la cual muchas veces se duda muchas veces de los gobiernos no se tiene fe no se tiene fe o sea no existe la transparencia para los ciudadanos pues en este caso ¿por qué no buscar por qué no buscar foros de participación ciudadana virtual que provengan de la ciudadanía en la cual realmente la gente diga bueno son autónomos no son parciales y definitivamente digo yo estoy de acuerdo en que no se requieren reformas ni leyes ni modificaciones porque ahí están muchas de ellas y no las aplicamos pero en este caso si surge de la ciudadanía ¿por qué no darlo y manejarlo como un instrumento para que se formalice y de esta manera realmente poder hacer un esfuerzo paralelo al que se puede estar haciendo en un gobierno electrónico que a lo mejor puede ser la tendencia de un gobierno moderno de un municipio moderno pero en este caso es mi planteamiento porque yo tengo un foro una página que es pretende ser eso un foro virtual y que manejan siete temas prioridades que algunos de ellos coinciden con los temas que van a manejar en estos foros pero definitivamente creo que sí debe de provenir de la ciudadanía y debe de ser considerado sin tendencias partidistas y debe ser considerado para hacer más sencilla y eficiente la participación de la gente que estén en su computadora y voten que estén en su celular y voten y que consideren que ese voto es un planteamiento sin compromiso sino simplemente es un planteamiento de una postura en cierto tema muchas gracias por su participación tenemos otra pregunta ya buenas tardes yo tengo dos preguntas una tiene que ver con la cuestión de la administración de los recursos de la ciudad me parece muy interesante los proyectos y los los planes que tienen para la ciudad me parecen relevantes y creo que tienen ya en la parte técnica diagnósticos muy desarrollados pero en la parte del financiamiento una cuestión muy importante es este y lo mencionaban en las exposiciones la recaudación de impuesto predial y sobre todo la parte de me gustaría saber qué diagnóstico tienen sobre la distribución entre gasto corriente y gasto de inversión en el municipio porque ahí me parece que a nivel nacional los municipios gastan mucho dinero en gasto corriente y eso no permite potenciar las capacidades que tiene un municipio como Tijuana que ya sea en la referencia del monto de recursos que recibe pero que sin embargo la ciudadanía no lo ve reflejado en obras de infraestructura social o de equipamiento urbano esa es una y la otra cuestión tiene que ver con el acercamiento del gobierno municipal hacia la ciudadanía por un lado ya mencionaron la parte de la participación ciudadana y me pareció muy interesante el tema de la elección de los delegados yo no sé qué tanto sea necesario que se elija porque implica muchas cosas a nivel de la cultura del abstencionismo que a veces hay en los procesos electorales tanto a nivel municipal como a nivel nacional pero sí me parece interesante que se podrían más bien buscar mecanismos que acerquen al representante del gobierno municipal en este caso a los delegados con la gente a la que va a representar o a la gente a la que va a acercarle los servicios públicos porque hay mucho desconocimiento de la ciudadanía sobre las funciones y atribuciones que tiene y entonces antes que pensar en darles una elegibilidad más bien pensar en que la ciudadanía conozca actualmente cuáles son sus funciones y de esa manera poder también estrechar el vínculo que tiene el gobierno municipal mediante los delegados hacia los ciudadanos en cuanto a los recursos es parte de lo que estamos haciendo no es que entramos con crisis entramos con una crisis ni para pagar diciembre deuda de 580 millones se pasó a 20 años deuda interna o desbalanceo presupuestal de 350 millones anuales tuvimos que hacer ajustes bajamos el 20% del gasto el 10% de los sueldos de los funcionarios no me duele mucho pero eso no fue lo más importante tuvimos que subir el predial y esa combinación de subir predial bajar gastos y cambiar organigrama eso nos dio un balance en el presupuesto pudimos respirar y a mandar la deuda a 20 años eso fue muy bueno nosotros tenemos capacidad de endeudamiento mucho mayor de la que hay ahorita o sea mil millones la ciudad tiene un presupuesto de 3200 millones o sea anualmente podemos endeudarnos creo que hasta el 10% anual significa que podemos endeudarnos a lo mejor con 2 mil millones pero no queremos endeudarnos porque técnicamente a lo mejor no es tan malo andamos buscando nuevas fórmulas de arrendamiento financiero otros esquemas que puedan ayudar a que la ciudad empiece a subir de nivel no sé si se dieron cuenta yo decía que 3 mil millones no alcanzan a lo mejor debemos dar 6 mil millones Tijuana para que ande bien el mantenimiento traemos 3 mil 200 y solamente le invertimos a obra nueva el 4 3, 4% o sea estamos mal en otras ciudades el predial significa el 25% 20% nosotros andamos al 5% tenemos que ir balanceando en el trienio y tal vez al tercer año andemos en 4 o 5 mil millones y tengamos mil millones de predial y no quiero ser pesimista pero el año que entra queremos volver a subir el predial tenemos que estudiar la posibilidad porque en el DF digo ¿cómo andamos con el país? ¿cómo andamos con Mexicali? ¿cómo andamos con el Senado? y a veces te queda rezagado tenemos que actualizar y balancear sobre todo para inversión no para gasto corriente sueldos 60% mal mal en gasto corriente porque si hay más electricidad agua mantenimiento no es mal poca inversión una obra nueva y por eso Tijuana se sigue rezagando y en cuanto a lo otro de las reformas de las delegaciones yo quisiera que Luis nos dijera porque si es cierto más que cambiar el modelo de votaciones ¿cómo los fortalecemos? y hasta dónde vamos a llegar en este trienio muy rápido porque ya sé que estamos en tiempo yo creo que hay tres órdenes de gobierno me parece que es el municipal estatal y federal como debe ser otro orden de votación no estaría muy de acuerdo yo lo que sí creo que hay que fortalecer es la figura del regidor por distrito o por zonas de tal manera que si tú tienes un cabildo en donde los regidores representan zonas y a esto le podríamos aumentar la reelección que creo que es clave la reelección en este país estamos atrasadísimos si no me equivoco somos nosotros y Costa Rica los únicos países en Latinoamérica que no hay reelección en Europa no entienden por qué no hay reelección pero bueno ese es otro tema si nosotros tuviéramos regidores por secciones o por distritos o por zonas o por delegaciones entonces pelearíamos presupuestos por nuestros distritos ahorita somos regidores que llegamos en planilla llegamos en un solo proyecto yo tengo 22 años militando en un partido creo mucho en los partidos creo que tienen muchas bondades pero a veces creemos en la partidocracia y eso nos afecta un poco o mucho ahorita es la primera vez en la historia de Tijuana que ningún partido tiene la mayoría en el cabildo no tiene mayoría simple hay un partido que tiene 8 que es en el que estamos nosotros hay uno que tiene 7 y dos y tienen uno de tal manera que los dos partidos grandes el PAN y el PRI necesitan estar aliados con alguno con peso penal y creo que eso es bueno eso es importante entonces yo creo que hay que fortalecer la figura del regidor el alcalde va con todo en este año o el año que entra si no me equivoco para que los delegados puedan decidir casi todo todas las decisiones de gobierno que uno tenga que tomar en palacio municipal las tomen en las delegaciones es decir el presidente está dispuesto a despojarse de mucha autoridad que tenía y nosotros también para que se pasen más facultades administrativas a los delegados y puedan resolver ahí mismo en donde están más cercanos a la comunidad y donde yo que mi oficina está en palacio municipal en la zona del río difícilmente voy a entender lo que sucede en el macrobio rojas difícilmente voy a entender lo que cotidianamente sucede ahí entonces yo sería más por la idea de administrativamente fortalecer las delegaciones real verdaderamente y tener regidores por elección por zonas o distritos o delegaciones gracias si lo logramos vamos a hacer a lo mejor un museo en el palacio porque va a su hogar espacio alguna otra pregunta y entonces adelante buenas tardes soy un estudiante del colegio de la frontera norte y afortunadamente soy uno de los extranjeros que comparte la vida con los mexicanos ¿no? y como mismo la comparto también me siento afectado por cosas que suceden en la ciudad y una de ellas es como viendo las presentaciones en cuanto a seguridad pública considera el gobierno municipal de Tijuana o tiene algún plan para involucrar más al ciudadano en cuanto a eliminar los niveles de violencia que se están o que se ven en la actualidad en el municipio de Tijuana yo les comentaba que hay un proyecto de integral que involucra lo que hace la dirección de seguridad pública y luego todo lo que hacen las demás secretarías en apoyo a la Secretaría de Educación Pública todos los lunes a veces yo le digo al presidente que estamos demasiado preocupados y la percepción de inseguridad que tenemos es mucho más grande inclusive de la que pueda ser desarrollo urbano desarrollo social finanzas a veces queremos ver todos los temas y el presidente nos dice seguridad pública a ver desarrollo urbano que estás haciendo para ayudar a seguridad pública a ver desarrollo social que estás haciendo para los temas de desarrollo urbano de desarrollo social eso véanlo con el administrador de la ciudad yo quiero cada lunes ver todo lo que estamos haciendo todos por seguridad pública es un problema grave vosotros están en el punto número uno y yo tengo confianza que vamos a mejorar vamos a mejorar mucho en el trienio no es fácil y yo no sé si no hay prensa aquí prensa con prensa los dejamos entrar los hicimos con padres los hicimos socios entrar a nuestras familias y queremos que en un año o en un trienio los podamos resolver va a tener que ser en etapas tenemos dos mil cuatrocientos policías pensamos que veinticinco por ciento infiltrados tenemos que hacer un recorte como de seiscientos policías están presupuestados correrlos entonces tenemos un trabajo técnico un programa operacional tenemos creo al mejor director de la seguridad pública del estado el teniente coronel desde lo mejor desde el punto de vista humano no solamente como militar tenemos un secretario que tiene una labor más de planeación y de relación con los sectores sociales más que de operación y tenemos un trabajo integrado de todas las secretarías que tienen que ver con el tema de seguridad pública comentado del programa doble de oportunidad del programa ámbar de alumbrado público de rutas seguras de transporte todos estamos pensando en seguridad también en lo demás y estamos optimistas de que vamos a mejorar por lo menos un veinte por ciento lo que hoy sucede y va a ser difícil va a costar va a costar mucho va a costar inclusive vidas espero que la gente la sociedad también se involucre y no diga este lo que hoy sucede en la prensa es un debate yo voy a cenar a mi casa con mis hermanos y el tema de seguridad pública y el tema de basura y el tema de basura vamos a cenar porque todos somos expertos pero estamos bien preocupados si alguien tiene interés en ver más detalles eso no estaría en la hoja de internet hay cosas que no pueden estar en la hoja de internet pero hay temas vamos a México conseguimos 104 millones de pesos otros 30 del FOSEP y que mala onda que se fue pero el edificio que hizo Kiko Vega lo vamos a utilizar para los altos mandos y vamos a hacer un convenio con el gobernador y con los militares para manejar el control de mandos de seguridad que es el mejor sistema de la república 400 cámaras con un sistema muy moderno de identificación de caras de placas de disparos 400 pero ocupamos 1000 y que puedan checar comandos que puedan grabar para el procurador el día siguiente 60 horas o sea tenemos un sistema bueno tenemos malos policías si corregimos el tema de depuración y bueno no vieron la hoja del presidente del público que le pedimos dinero y dijo perfecto depuren primero y luego platicamos dejamos entrar los dejamos entrar la sociedad los dejó entrar entonces es un trabajo que tiene que ser poco a poco internamente tenemos que correrlos es mejor que sean afuera es mejor que sean criminales y no estén viviendo las pláticas de estrategias internas es un trabajo difícil espero que confíen en nosotros sobre todo en Capella y en el teniente de la Izaola que van a dar su vida por el trien tienen a sus familias fuera de Tijuana y muchos policías que tienen el mando con ellos están sacando a sus familias para poder hacer un trabajo bueno alguna otra pregunta de nuestros asistentes bueno queda claro con las intervenciones de este foro con las participaciones y preguntas que hemos que enfrentamos uno de los principales desafíos que es planear el pasado atendiendo la coyuntura del presente para ver si podemos ver un poco el futuro agradecemos a todos nuestros asistentes y le solicitaremos al regidor Luis Manuel Bustamante tengan la amabilidad de declarar la causura formal de estos trabajos muchas gracias por su asistencia su paciencia sus comentarios me parece que esto es como lo comento del piso no es el techo les agradeceríamos muchísimo si nos pueden hacer sus opiniones o alguna propuesta a las oficinas de Coplademo o de cualquier regidor para valorarlas e integrarlas al plan municipal de desarrollo si es el caso y por otro lado quiero tocar el tema de seguridad créanme que es el tema más importante que tenemos en el gobierno el asunto de las luces y los bachos lo vamos a resolver eso lo vamos a hacer lo de las todas las obras esas las vamos a hacer porque está el dinero está en los técnicos y tenemos las herramientas pero es el tema número uno del alcalde y de nosotros porque así los unimos el tema de la seguridad pública y si bien es cierto tenemos a un buen director a un excelente director y a un secretario que yo puedo decirles que tiene una trayectoria intachable es decir los altos mandos en ese caso no están coludidos con los criminales eso se los puedo asegurar y estamos haciendo otras acciones y les voy a poner el ejemplo de una muy sencilla para clasurar me voy a aprovechar porque no todo no todo es como balazos y pistolas durante la campaña se decomisaron unos útiles como 40 mil que según esto iban a ser utilizados para fines electorales ya los van a regresar al gobierno de la ciudad el alcalde ya lo ha mencionado en algunos otros lados pero quiero compartirlo con ustedes cerca de 40 mil paquetes escolares muy buenos ¿qué vamos a hacer con los paquetes sectorales? para que no tenga un problema de grilla o de política los vamos a entregar a cada padre de familia que traiga a su hijo entregar un arma bélica de juguete porque desde ahí tenemos que empezar de ahí hasta la cosa militar y las estrategias y les vamos a pedir no solamente a los niños que traigan esa arma militar bélica perdón sino que los padres se comprometan a firmar una carta compromiso con nosotros que no les vuelvan a comprar un arma de ese tipo es decir estamos atacando desde el principio hasta lo que nos toca como autoridad pero queremos involucrar a la sociedad y junto con ese programa son 40 mil acciones 40 mil útiles que lo vamos a hacer durante mucho tiempo y en toda la ciudad pero si es importante el ejemplo esto se los pongo porque es algo que como autoridad fomentamos pero también necesitamos la parte de los ciudadanos como yo como yo ciudadano si mi hijo tiene un arma bélica por ahí pues voy a ser el primero en hacer fila para entregarla y con eso pues nomás decirles estamos muy comprometidos con el tema de la seguridad y todos los otros asuntos que los vamos a lo que vieron aquí en pantalla se va a resolver muchas gracias al colegio de la frontera y siendo las 2 con 15 si no me equivoco damos por clasurada este foro con la frontera con la frontera Gracias.